La producción muy adversa, se ha complicado bastante porque la producción ha sido muy escasa, se está levantando una producción promedio de 200, 300 kilos, la máxima son de 500, y aparte se nos presenta lo que ha sido ya una rutina de todos los años, de que ahorita el precio de frijol está muy bajo porque no se han abierto las integradoras, ahorita el coyote es el que prácticamente está llevándose toda la cosecha, es el que va a hacer su gran negocio porque lo están pagando, incluso hay productores que han manifestado que lo han vendido a 5 pesos, entonces esto va en detrimento de todas las familias, y digo que una adversidad muy grande porque la escasa producción, lo bajo del precio, yo sé de los esfuerzos que está realizando el licenciado Carlos Matuk López de Nava, como Secretario de Salud Rural del Estado, para abrir los centros de acopio a un precio de 9 pesos, yo quiero hacer un llamado a todos los niveles de gobierno, al gobierno estatal, municipal y federal, para que a la mayor brevedad hagan gestiones para que se abran los tres centros de acopios, ya el licenciado Carlos Matuk López de Nava manifestó que ya habían utilizado tres entregadoras, pero hasta la fecha no han abierto sus puertas al productor, esto ya surge porque si no esto de la cosecha no va a alcanzar ni siquiera para pagar las deudas y va a ser una situación muy complicada.